La lucha sigue, sigue, Marisela vive, vive, la lucha sigue, sigue, Marisela vive, vive. Quisiera terminar con un poema que tiene que ver con esto, un poema de un gran poeta griego que se llama Constantino Cavafis, se llama Ítaca, cuando vuelvas hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias, no has de temer ni a los destrigones, ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón, nunca tales monstruos hallarás en tu ruta, si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo, los destrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya adentro en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que veas arribar con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madre perlas, coral, ébano y ámbar y perfumes placenteros de mil clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender y aprender de quienes saben. conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca, llegar allí es ser a tu destino, mas no hagas con prisa tu camino, mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca, Ítaca te ha concedido un hermoso viaje, sin ella jamás habías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado, siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás que significan las Ítacas. Mil gracias Juárez, mantengámonos unidos, mantengámonos con esta dignidad. Mil gracias Juárez. Mil gracias Juárez. Isaías. Póbal. ¡Vecilia escúcha, Juárez está contigo! presumidas Juárez está contigo. El 4 de junio emprendimos este viaje, la caravana nacional por la paz.